Franklin Templeton trabaja con Stellar XLM para la tokenización de activos. Tenemos aquí a Daniel Dixon, que es la CEO de Stellar XLM, y está Jenny Johnson, directora ejecutiva de Franklin Templeton, una gran institución financiera la cual ya se está involucrando dentro de la tokenización gracias a la cadena de bloques de Stellar y gracias al token XLM. Vamos a ver este vídeo en el cual habla Franklin Templeton, Jenny Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Franklin Templeton, que se estaba refiriendo a la oportunidad de la blockchain desde el punto de vista de la infraestructura, y aquí vemos cómo Stellar XLM está presente para la tokenización de activos. Una gran institución que podrá tokenizar billones de dólares a través de la cadena de bloques de Stellar XLM. Os voy a poner este vídeo, como siempre, es interesante escuchar lo que van diciendo en la industria de las criptomonedas sobre los pavos transfronterizos y la tokenización de activos. Os pongo al vídeo. Volviendo, Jenny, a ti sobre el uso de tokenización, blockchain lo has estado usando bastante. ¿Cómo cree que impactará esto en la gestión de activos? Plenamente de acuerdo con Jane en dos puntos. Uno es, esa es la primera vez. Considero que, en términos de infraestructura, es una enorme oportunidad, la cual todos acabaremos por reconocer. A medida que estos diversos proyectos se unan, habrá grandes eficiencias de costos en el sistema. Y segundo, el trabajo realizado con HMI en Hong Kong, aquí en el frente regulatorio, lo estamos siguiendo en todo el mundo. Y han sido verdaderos líderes porque han estado dispuestos a ofrecer una orientación muy clara al respecto, lo cual es fantástico. Entonces, Franklin Templeton se involucró en blockchain desde el principio. Lo primero que hicimos fue decidir que queríamos crear un fondo de mercado monetario tokenizado. Entonces construimos un sistema de servicios a los accionistas en China, y luego trabajamos con la SEC, por lo que es un sistema regulado aprobado. Fondo del mercado monetario. Y en ese proceso, vimos un par de cosas, además de una billetera de almacenamiento en frío. Así que nos dio una buena idea del costo, porque históricamente ejecutamos cuatro de nuestros propios sistemas de agencia de transferencia, y nos sorprendió incluso a nosotros mismos descubrir cuánto menos costoso era ejecutarlo en cadena. Y luego dos, terminamos. Tenías que guardar monedas porque necesitabas poder pagar las transacciones. Este es un sistema de mercado monetario en cadena pública. Transacciones en cadena pública. Claro, la información del accionista está en nuestra cadena privada. Iniciando con mantenimiento en este large network, notamos interés en Lumens una vez que los tenías. Aprendes mucho sobre los sucesos como nodo validador. Así que hoy validamos cinco cadenas diferentes. Y para aquellos que piensan completamente en descartar esto, solo quiero decir que la red Ethereum, si fuera una empresa pública, alcanzaría 10.000 millones de ingresos aproximadamente al mismo ritmo que Google y Facebook alcanzaron 10.000 millones de ingresos más rápido que Microsoft, Workday y Salesforce. Entonces, si puedes sentirte cómodo con la moneda Ethereum como ingreso, hay algo muy real aquí. Y mientras analizamos eso, creamos estrategias de gestión activa en torno a eso. En realidad tenemos un equipo. Nuestro equipo se sienten cómodos con unas 30 monedas, según sus artículos. Sería tan detallado que, de hecho, provienen de nuestro grupo de renta fija. Sería tan detallado como cualquier informe que tengamos en nuestro mundo de renta variable o renta fija. Después, lo que realmente emociona es la eficiencia presentada por Jane. Piensas en blockchain, ¿qué tres cosas hace? Entonces, número uno, tiene un contrato inteligente. Por tanto, permite ejecutar un contrato sin necesidad de intervención alguna, sin requerir títulos de propiedad o comprobantes similares. Dos, tiene un mecanismo de pago. Y número tres, debido a que es un libro mayor, no es necesario validar que los derechos de quien lo posee tenga todos los derechos sobre el contrato. Por lo tanto, se eliminan muchas fricciones de las transacciones. Si puede, fraccionará más las transacciones. Entonces, mi ejemplo favorito para recordar esto es Rihanna, la cantante, que surgió y emitió 300 NFT, cada uno con derecho a una regalía del 0,00033% de una de sus canciones más importantes. Bueno, ¿por qué puede hacer eso? Porque cuando el servicio de transmisión reproduce su canción, el contrato inteligente puede iniciarse y esas fracciones de centavos o fracciones de lo que sea el pago entran y luego van directamente a quien lo posee en la billetera. Entonces, puedes imaginar que habrá la capacidad. Blockchain desbloqueará tipos de capacidades de inversión no tradicionales y no correlacionadas que las personas. Y ya lo estás viendo, no dedicaré más tiempo, pero ya estás comenzando. Verlos no estarán correlacionados con el resto de su cartera, lo cual, como administrador de activos, es realmente interesante para nosotros. Es interesante escuchar lo que dice Franklin Templeton acerca de la tokenización. Y como hemos comentado, Stellar XLM trabaja con Franklin Templeton para la tokenización. Muy importante esto, ya iremos dando más detalles sobre la asociación entre Franklin Templeton y Stellar XLM. Sin ninguna duda, es algo interesante que siempre estamos de cerca siguiendo, ¿no? Tanto XRP como XLM, son dos tokens muy potentes, tanto para los pagos transfronterizos como para la tokenización de activos. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.